Dicen por allí que un rayo no cae dos veces en el mismo lugar, pero esto no se aplica en este punto de la tierra, el Catatumbo. Bienvenidos a este electrizante vídeo, el relámpago del Catatumbo. La NASA lo declaró como el mayor punto de relámpagos en el mundo y el 6 de enero de 2013 recibió un récord Guinness, ubicado en Venezuela, específicamente en el lago de Maracaibo, cerca de la desembocadura del río Catatumbo. Pero, ¿qué es lo que pasa en este punto de la tierra? Un fenómeno meteorológico que durante los 300 días de los 365 días de cada año hay relámpagos, por horas y horas, pero no son relámpagos ordinarios como los que se dan en otro lugar del planeta, este fenómeno puede alcanzar, escuchen bien, las 60 descargas por minuto y en noches de tormenta hasta 2 rayos por segundo, una actividad que puede llegar a durar 9 horas, iluminando todo a su alrededor. No es de extrañar que haya sido llamada la capital de los relámpagos del mundo. Los relámpagos poseen una gran cantidad de energía y representan uno de los fenómenos más poderosos y energéticos de la naturaleza. ¿Por qué ocurren de esta manera tan inusual solo en el Catatumbo? Los científicos no lo saben, una de las dos teorías que manejan es que podrían ser cosas como la altitud o las condiciones atmosféricas de este lugar de Venezuela. Y la otra establece que existen lugares llamados atrayentes. Son regiones que ocurren al azar y causan un vórtice generando que sucedan cosas. Quizás la tierra tenga un atrayente sobre el lago de Maracaibo en Venezuela, que esté causando los relámpagos del Catatumbo. Así que es muy difícil para los expertos decir con exactitud qué sucede en este lugar y por qué es especial. Quizás los científicos todavía no han logrado comprender que hay cosas en este fantástico planeta que nunca podrán entender. Lo que sí sabemos es que si somos de esas personas que nos pasa de todo en un solo día, es mejor que no visitemos el Catatumbo. No vaya a ser que un rayo nos salude desde muy cerca. Eres sorprendente Catatumbo. Si has disfrutado de este contenido, te animamos a que te suscribas. Tu suscripción es un relámpago de energía para subir vídeos cada semana. También publicamos contenido exclusivo para nuestras redes sociales. ¡Súper interesante! ¡Síguenos! ¡Gracias y hasta la próxima!